Opción actual, este es el capítulo número 1 Y empezás Un intro, o no, como quieras ¿Listo? 1, 2, natural Y 3 Vamos a dar inicio a este canal de YouTube Para cumplimentar O apoyar con algunos Videos, algunas de estas situaciones En el contexto de la pandemia Que seguramente no les habrá quedado del todo claro Los nombres científicos El nombre científico Tiene una Bueno, su origen Básicamente en una estructura Que Pensó en su momento Carl Linnae Digamos en el siglo XVIII Y que Ordenó bastante todo el tema De lo que era hasta ese momento La Sistemática vegetal y la taxonomía No solo la vegetal, la animal también O por lo menos los organismos vivos que se conocían hasta el momento Y que Sin entrar en demasiados detalles Vamos a Explicar brevemente Cual es la lógica Y como deberían Ustedes a partir de ahora Escribir correctamente O mencionar a las especies Sobre las que estamos trabajando Entonces El nombre científico Tiene una estructura Que A la que se denomina Binomial ¿Por qué es binomial? Binomial es porque Consta de Dos palabras O dos nombres Entonces Siempre que Veamos Un nombre científico Vamos a encontrar Dos palabras Vamos a un ejemplo Concreto Entonces Vamos a poner Por ejemplo Prosopis Chilensis ¿Sí? El prosopis Chilensis Es El Algarrobo Uno de los tantos Algarrobos Que tenemos en nuestra zona El conocido como Algarrobo blanco De nuestra zona El algarrobo vuelo Por ejemplo Es La especie Prosopis Chilensis Entonces Como vemos Como yo le decía Que como la estructura Es binomial Tenemos dos palabras Por un lado Tenemos Esto que lo llamamos Género Y esto de aquí Que es El epíteto Específico Si alguien Les pregunta En un Examen Final Por ejemplo ¿Cuál es La especie De estas palabras ¿Cuál es la especie? La especie Es Todo Esto es la especie Esto es el género Y esto es El epíteto Específico Epíteto Es una palabra Que seguramente Ya habrán escuchado Alguna vez Es una palabra Que está vinculada A los Es un adjetivo Es un adjetivo De la especie ¿Esto qué quiere decir? Que prosopis Vamos a encontrar Un montón Va a haber Prosopis Negra Prosopis Chilensis Prosopis Torcuata Que es todo El grupo De agarrobos Ahora No todos Los agarrobos Son iguales Tenemos El prosopis Chileno El prosopis Negro O el prosopis Alba Que son otros Agarrobos Blancos Y entonces El epíteto Específico Lo que hace Es dar Especificidad A ese género Es como Si esto fuese González Pero no es González Vamos a ver Carlos González Alberto González ¿Eh? El epíteto Específico Lo que hace Es darle Especificidad A esa especie De ese género Entonces Prosopis Chilensis Es el nombre Científico Compuesto por El género Y por el Epíteto Específico Espero que se haya Entendido Ahora Acá no termina La cuestión Hay otro aspecto Que tiene que ver Con cómo se escribe Que esto está Por lo general Está mal escrito En todos los casos Que es El género Se escribe Con La primera Letra En mayúscula Y el resto En minúscula Y el epíteto Específico Va siempre Con minúscula Eso es una cosa Que está bueno Que aunque ya Vayan fijando Porque es algo Que es un error Recurrente Ver escrito Con Por ahí Esto en mayúscula Y esto en minúscula Y esto otra vez En mayúscula No El epíteto Específico Siempre va en minúscula Y la otra Cuestión A tener en cuenta Es que Cuando Estamos escribiendo Un texto Por ejemplo En un procesador De texto Como en el Word O en cualquier Procesador El nombre científico Va destacado ¿Qué quiere decir? Que si nosotros Venimos escribiendo En No sé En Time New Roman O en cualquier Tipografía Normal El nombre científico Va escrito en itálica O en cursiva O subrayado O en negrita Pero siempre El nombre científico Va destacado Del resto Del texto Por ahora Esto es todo Espero que Hayan entendido Este Pequeña Introducción De lo que es La escritura Científica Para las especies Gracias Bueno Para que se hayan acostumbrado Siempre me voy a olvidar De decir cosas Y le vamos a hacer Algún agregado Y es importante Hacer una aclaración No es lo mismo El nombre científico Que el nombre vulgar O el nombre común ¿Sí? Nosotros cuando hablamos Como De los algarrobos Cuando hablamos De algarrobos Puede ser Cualquier algarrobo Inclusive en España Hay algarrobos Pero Cuando hacemos referencia A los algarrobos De acá O alguno en particular Tenemos que referirnos Por el nombre científico Es muy importante Que se maneje El nombre científico Para tener la certeza De saber Frente De que especie Estamos hablando Entonces Recordar bien El nombre científico Es El nombre científico Es un ibu Puede decir que En cualquier parte Del mundo Cuando decimos Prosopis chilensis Sabemos A que especie Nos estamos refiriendo Si nosotros decimos Algarrobo blanco Puede ser Cuando hablamos De nombre vulgar Nombre vulgar Nombre vernáculo Nombre común Lo van a ver Escrito como De muchas otras formas Cuando nosotros decimos Algarrobo Puede ser El algarrobo blanco El negro Inclusive Puede ser Las especies De leguminosas Que hay en España Es muy importante Poder manejar El nombre científico Porque nosotros decimos Prosopis chilensis Entonces Prácticamente No hay duda Sobre a que especie Nos estamos refiriendo Por eso es tan importante Y por eso Somos tan insistentes En que cuando Ustedes hacen La descripción De una planta Lo primero Que tienen que tratar De hacer Es encontrar Cuál es el nombre Científico De esa planta Vamos a hacer Algunos ejercicios Con esto Para que Ustedes comprueben Por sí Por sí mismos El valor Que tiene Este Este dato Uno puede Puede Ya que digamos La información Está a mano En cualquier celular Uno pone en el Google Algarrobo Y puede ver La diversidad De cosas que aparecen Ahora si uno pone Prosopis chilensis La especie que aparece Va a ser la que estamos buscando Bueno Eso es todo Por ahora Muchas gracias